Este viernes se inaugurará el torneo 1000 kilos fútbol 6 en su segunda versión que se desarrollará en la cancha sintética Libertadores ubicada detrás del Coliseo Luis F. Castellanos. Este evento deportivo promete reunir a jugadores de alto nivel competitivo. Estamos todos listos para arrancar el próximo fin de semana el torneo de 1000 kilos. La verdad que es la segunda versión que se va a jugar en la cancha sintética detrás del Coliseo. Este torneo ya contamos prácticamente con 6 equipos ya confirmados, el cual esperamos algunos equipos que están por confirmar y por querer participar en este gran torneo. La versión pasada fueron 10 equipos, esperamos que salgan los mismos 10 o se aumente la participación. Aún están a tiempo de inscribirse y poder participar en este torneo que tendrá una excelente premiación para los equipos que logren llegar a la final. Conozca los requisitos para hacerlo. Este torneo es para mayores de 95 kilos. Los jugadores deben pesar 95 kilos para poder participar. Es libre la participación, no cuenta la edad. La verdad que la novedad de eso es que tenga los 95 kilos para poder jugar. Y esperamos a aquellos equipos nuevos que quieran participar para que se animen y lleguen a este gran torneo. Este torneo es la segunda versión donde va a haber buenos premios económicos y también premiación en efectivo y en trofeos. José Quiroga, organizador del torneo, extiende la invitación a todos los barranqueños para que participen, asistan y apoyen el deporte en el distrito. Sí, estamos invitando a todos los interesantes de este gran torneo para que vengan, miren este torneo, que quieran participar. Tenemos las inscripciones abiertas y se acercan aquí a la cancha Libertadores a ver este torneo. Este torneo se va a jugar los días viernes y sábados, sí, de 7 a 8 y los sábados de 7, 8 y 9. La verdad que ya estamos listos para arrancar el próximo fin de semana. Con familia o amigos, usted podrá disfrutar de estos encuentros deportivos en la cancha sintética Libertadores. ¡Gracias!